¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gamers? Estamos aquí en un nuevo video para este segundo canal y estamos aquí por fin en otro video más. En esta ocasión les vengo a hacer un mini review de todas las cosas nuevas que hay, pues en la beta de la versión 1.16.220.50, que sería una de las primeras betas de la Caves and Cliffs. Así que, pues, bueno, sin nada más que decir, comenzamos con este video. Y antes de que me digan algo, no traigo mi skin original, sino traigo la de Don Zorrito por momentos. Pero, bueno, no se preocupen que ya pronto llegará, pues, la skin original. Ahora sí, bye, bye. Y, bueno, bueno, ya estamos dentro del video, ya estamos dentro de la review. Así que, comenzaremos con los nuevos bloques, bueno, más bien algunos de los nuevos bloques de esta nueva beta para Minecraft Bedrock. Y es el ya conocido Cobre o Copper, el cual tiene algunas variantes, como lo es esta de aquí, que sería un cobre encerado. Así que, abriremos esta caja de shulker para verlos. Y hay dos tipos de este cobre, pues, normal, por así decirlo. Está el cobre encerado normal y el bloque de cobre cortado encerado, al igual que con sus respectivas escaleras. Tenemos también esta variación del cobre un poco más musgoso, por así decirlo. Es como un poquito más viejito, como que ya está oxidando, ¿no? Como ven, ahí se ve un poquito manchado azul. Y tenemos igualmente los dos tipos con sus respectivas escaleras, al igual este. Y este es más, este, bueno, ya es totalmente oxidado. A mi punto de vista, este es el más bonito que hay. Así que, pues, bueno, no hay mucho que comentar sobre los bloques, ya que son las mismas variantes, solamente que cambia la oxidación. Este otro lado también tenemos las nuevas texturas de los ores o de los minerales. Tenemos el diamante que no cambió, el esmeralda un poco más redonda, la redstone, lápiz lazuli, el oro. Tenemos el hierro que parecen ahí unas pequeñas como columnas, ¿no? Como una cuevita ahí. Al igual que también tenemos, pues, el carbón. Y, pues, bueno, aquí los ordené de lado a lado. Si se preguntan, ¿por qué ocurrió este cambio de texturas? Y es que las personas daltónicas no podían diferenciar bien los ores. Así que, movían, pensando en ellos, cambio las texturas para así poder diferenciarlos sin tener que ver el color. Venimos por este lado y tenemos aquí la nieve movediza o nieve en polvo. Esto hará que, al pasar sobre ella, pues, nos hundamos en ella y es como una especie de arena movediza. Y es un poco difícil de, más bien muy difícil de diferenciar. Y tenemos la versión en cubeta de nieve en polvo. Sirve como el agua y la lava. Y aquí está el bloque de nieve en polvo y la nieve normal. Como ven, es muy difícil de diferenciar. Aquí se nota la diferencia. Y esto, ¿cómo se puede evitar? Pues, con unas botas de cuero. Si nosotros colocamos las botas de cuero en nuestros pesitos, pues, ya no nos vamos a caer como están viendo ahora. La verdad, no sé por qué. Muy bien, así lo sucedió. Pero, para mí, no tiene mucho sentido. Y tenemos aquí el cobre, por si, pues, me iban a decir que faltó ahí atrás en minerales el cobre, pues, lo puse en este apartado. Y aquí tenemos el lingote de cobre, que es como los demás lingotes, el de hierro y el de oro y el de netherite. Y aquí tenemos el ore, como ven, también cambió la textura de este. Antes era totalmente, por así decirlo, normal, naranjita. Pero ahora también tiene una tonalidad de oxidado. Y se puede poner tanto en vertical como en horizontal, como ven. Y, pues, bueno. Aquí también tenemos este objeto llamado pararrayos. Esto nos puede servir para, pues, atraer los rayos. Por ejemplo, podemos zombificar piglins. Por ejemplo, hacemos que cuando esté en una tormenta, poner los celdos alrededor. Y de esta manera, pues, cae el rayo directamente en el pararrayos. Y hace evitar, yo que sé, que se queme tu casa, ¿no? Y de este lado también tenemos la Dreamstone, si no me equivoco. Y, pues, aquí la vamos a sacar para que vean si es que no me equivoco del nombre. Y, pues, sí, es Dreamstone. Y esto es espeleotema en punta. No tiene sentido, bueno. Yo le diré esta latita. Muy bien. Esto nos puede causar daño si es que estamos en ella. Y puede crecer de arriba hacia abajo. No necesariamente en el bloque Dreamstone. Como ven, también puede crecer aquí en pasto. Bueno, esto será parte de las nuevas cuevas. Que pronto se implementarán, ya que la única manera de obtener esas cuevas. Son con generación del mundo. Y de este lado también tenemos los nuevos. Una Omega F. Muy bien, se congeló el agua. Pero, bueno. Aquí tenemos la Cabra. Que es uno de los nuevos mobs que aparecerán en las nuevas montañas. No tengo ahorita mismo una montaña aquí para mostrárselos en el video. Pero les dejaré en pantalla. Y, bueno. Les puse ese enrejado ya que, pues, saltan bien alto. Y, pues, se escapan. Dejen otra Mega F para el calamar. Y, pues, bueno. Saltan las vallas. Y se escapan. Y aquí está. Nos suelta el cuerno de cabra, pues, al morir. El mismo que te puso tu ex. De este otro lado también tenemos el huevo de cabra. Bueno, eso salió un poco mal. Y también tenemos aquí, pues, las cabras otra vez. Sería el generador de cabra. Y se ven muy chulas. Y, bueno. De este lado ya tenemos aquí el cubo de agua. Y el spawner del calamar. Así que ponemos ahí el cubo otra vez. Porque, pues... Bueno. Y aquí tenemos ya el calamar brillante. Este mob lo que hará es paralizar, por así decirlo. Hipnotizar a los mobs con su belleza. Y de esa manera, pues, que se queden ahí. Y nos dropea en la bolsa de tinta brillante. Que nos va a servir para hacer, pues, un tinte brillante. Y hacer carteles que brillen en la oscuridad. Y ahora sí llegamos a mi parte favorita. Que es la redstone con el Skull Sensor. Este bloque lo que hace es detectar cualquier movimiento. Cualquier vibración. Cualquier ruido. Y convertirlo en señal de redstone. A través de, por así decirlo, wifi. Si rompo este bloque. Vibra. Y manda una señal al otro bloque. Que activará ese pistón de ahí. Esto también nos serviría para hacer enojar a tus amigos. O unas trampas. Yo que hice colocamos unos cuantos aquí. Skull Sensor. Obviamente no tan pegado. Simplemente quiero hacer aquí un ejemplo. Y colocaremos, por ejemplo, a la dinamita. Bueno, voy a quitar este señal. No se activa. Y, pues, chafé a todo. Y, muy bien. Una vez hagamos esto, cualquier vibración hará que llegue, pues, el Skull Sensor. Bueno, más bien la señal del Skull Sensor. Y, pues, lo peta todo. De esta manera explotas la casa de tus amigos. Al igual, aquí tenemos otro pequeño ejemplo. Es un triángulo. Y, como ven, también los pistones pueden lanzar Skull Sensor. Y esto mismo hace que también se prendan y detecten vibración. Y manden vibración a donde quiera que esté. Y, por último, tenemos a el marco brillante. Este marco prácticamente lo que hace es brillar. Y se preguntarán para qué diablos sirve este marco. Lo que hace es prácticamente brillar en la oscuridad, como su nombre lo dice. Y, pues, esto sirve para decoraciones muy bonitas. Por ejemplo, en la oscuridad o en la noche. Aquí puse un marco. Ahora voy a tratar de entrar. Y ahora tomaremos cualquier bloque sólido. En este caso, un ladrillo. Y, pues, como ven, brilla en la oscuridad. En Java, esto es diferente. Bueno, la textura es diferente. Ya que no se ve todo el marco. Ya que así se ve un poco cutre. Sino lo que se ve en Java. Es, pues, el círculo. Lo notan. Es este círculo de aquí. Un poquito más clarito. Como naranja más claro. Este es el círculo que se nota. Y le da un efecto súper, súper buen arco. Así que, bueno. Hasta aquí ha llegado. La review en este día. Esto fue todo por hoy. Dale like si es que te ha gustado. Suscríbete a mi canal. Y activa la campanita. Para así ser el primero. En todos mis videos. Y que recibas notificaciones. Recuerda que te puedes suscribir a los canales. Que te dejo en la descripción. Así que, bueno. Esto fue Huelito Gamer. Y hasta la próxima. Gamers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.